y bueno banda ya estamos aquí de regreso en los gordos juegan chain together hubo cambios relevo para que no la cague yo porque yo estaba fallando en el último punto ahora adrián está jugando como el la vejez el hombre bien es la orden es y rafa sigue siendo el greñudo el chubbiese nada más cambiamos adrián por mí entonces va a ser interesante porque rama ya se la sabe pero adrián apenas va a intentarlo let's go adrián dijo que con huevos con huevos dice listo ya esta zona está fácil es pero ya no sé si básicamente es el jugador de de fútbol que entró así que entró al partido recién trae las pinches rodillas frescas el cabrón de las rodillas frescas entrena va a dormir al juego deja de pensar en fútbol te vas de lado te vas de lado chaps y echando la salvaje también a papá 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 ok eso no importa mucho cualquier la pueden brincar y tienen la distancia adecuada para ajustarse esa es la que yo siento que un día nos va a joder por si hay esta parte de fácil de ver a la estratosfera igual y en una de esas sirve como atas y ahí como para saltar hasta acá así como ya te brincas la pinche el pinche laberinto de huesos veía sí 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 ok una dos tres muy bien chaps se la sabe ve ajustando en el aire adrián izquierdo derecha y hacia enfrente ok para esquivar básicamente la cruz el molino ok una dos tres clean 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 no yo no fui yo no fui yo no fui jajaja 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 es como cuando me tiene el gol en el segundo tiempo jajaja 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 Es izquierda Luego derecha, luego luego Ahí te vas de frente Y en la intersección A la derecha Uy, que pedo con el tren Es un camión Ahí te vas de frente Ahí es de frente Y a la derecha No estoy corriendo Adrián ya con el R2 todo pucheado Al fondo Algo pasó Teleport Aquí Rafa es el veterano No mames Ahí está el cráneo culero Ahí está Luego va el primo del cráneo culero Está culero, ¿verdad? Está culero, ¿verdad? Aparte sí está buena la diferencia Porque en la compu 1 Corre a 60 flores Sí, flores Y en la otra sí está corriendo más Más modesto, digamos Ay, uy, 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 uy ¿Ya? Ya, ya, ya Es que como que no Ahí está, ya estuvo Ya se la saben Ya se la saben Estoy, estoy sudando ¿Verdad? De hecho De hecho Tres Ah, ok En esta, ¿no? En la que sigue En la que sigue, órale pues Vamos, vámonos Está Llegamos a Soli Vienen los bloquecitos de picos y luego El punto límite Nuestro patético final Nuestro némesis Nuestro patético Ending Cuidado, cuidado Vamos Chaflo atrás, chaflo atrás Chaflo atrás, chaflo atrás Creo que es ahí A ver, no, un poquito más arriba Más arriba Ahí La que viene La que viene La que viene La que viene Vamos Ahora sí, vamos Oiga, antes Ahí está Chaflo atrás Se iba a caer Sí Sí Pero no pasó Ojalá de él si pueda con mi némesis Porque Rafa sí está pudiendo Yo no Yo brinco y mi personaje se agarra del bordecito Ok, ok Desde aquí Desde aquí No hagas hacia adelante Es mi recomendación Porque si estás para adelante Más o menos es cuando tenemos que brincar Ajá Porque tienes que tratar de caer cuando va en medio Sí Ahí hay que saltar para caer en medio Sí Cuando ya se está empezando a ir Justo ahí Ahí Ok En la que sigue ¿En esta? Ajá, en esta ¡Eso estuvo rarísimo! ¡Ah, Dios récord! Bien, muy bien Ok Sirvió el cambio Sí sirvió meter al UGOL, güey Ok, Chaflo y primero yo No, no, tienen que ir los dos, güey Ah, sí, cierto Ok O sea, si no No, no va a llegar el otro, güey Dos, tres Y ahora otro Y otro Espera, espera, espera Espera, espera, espera Si, si ves que O sea, cuando salte el otro Mantén apretado cuadro Por cualquier cosa Por cualquier cosa Por si se pueden salvar Ok Una Una Dos Tres Una Dos Tres Bien Ya Ok, aquí ¿Qué hay para allá? Nada Nada, yo creo que nada más es escenario Vamos Es una cabaña Cuida Hoyo No sé si es un hoyo de verdad ¿Para qué arriesgarse? Oh, ¿ya viste? ¿Ya viste? ¿Ya viste, Chas? Esto está de la verga Mira, no más Nada, hasta luego Puedes caminar, güey Si caminando llegas, güey Caminando llegas No brinquen ni siquiera No, si tenemos que Bueno, sí Bueno, si quieres brincar Fíjate hasta dónde va a llegar, güey Fíjate hasta dónde va a llegar Sí, ahí Sí, yo la tomo Sin miedo Sin miedo Mira, sin miedo No sé dónde acabó, Rafa Súbelo, súbelo Súbelo, Adrián Súbelo Ahí está Bien Sin miedo Sin miedo Está bien Se ha trabancado No mames Ey ¿Funciona o no? Uf Donkey Kong, güey Puro barril No mames Ok Una Dos Tres No Te tengo, te tengo I got you, fam I got you, I got you Ya estuvo bien No mames Estuvo bien, estuvo bien Bien Ok Bien, bien, bien Ok Me pregunto si esa cuerda se podrá usar No Mira No Vamos a asumir que no Ok Yo estoy pensando que no, güey No ha habido tutorial de cuerda Salta tú, chaps A ver si te caes y te puedo salvar Ok No, it's too risky, man Los dos, güey It's too risky It's too risky Ok Una Dos Tres Uy, perro Uy, güey Uy, perro Es otro igual, chaps Una Espera, espera Déjame, me acomodo Déjame, me acomodo Ok Dale Una Dos Tres ¡Bien! ¡Puta madre! Este en teoría es más fácil Una Dos Tres Ahí está Bien Una cabaña No, aquí están las escaleras Aquí está Ah, ya, sí, sí Watch out for spikes Namaste Sí, ve mirando hacia arriba No, 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 ve un pico por ahí Perdido el hijo de la chingada Ok ¿Qué más? Creo que sí se puede Yo veo que no, güey No, güey Es que esa llega a un costal Sí, esa es un Eso es escenario No, no, no es escenario Estoy sudando así, cerdo De las manos That's fucking bait Oh, no Yeah, that's bait, bro Uf Uf Ok ¿Cuál es Strata aquí? A ver A ver, mira Supongo que es Yo digo que nada más es dos brincos Dos brincos Uno ahí Sigue en el láser Brincan Sigue en el láser Brincan Sí Ok Tú me A ver Tú, tú, tú Yo no entendí muy bien Yo te sigo No, a ver, mira Vas a seguir Sigue en el láser Brincan Sigue en el láser Brincan Sí, ahí brinco Cuando se junten Brincan En el centro Ok Y luego cuando empiecen A regresar Brincan Entonces tú avísame Para empezar a correr Ok, espérame Entonces cuando se vaya Regresando En La Próxima Una Dos Tres Órale Brinca Brinca Eso No mames Ven a jugar El juego de la Oca Acá 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 Una Una Dos Tres Uy Echamos acá A su Noción Tinkit Ah Uy Ok Ah, allá Al otro trampolín Wey Y de ahí a la punta Allá Bueno Nice knowing you Una Dos Tres Hasta le ve Hasta la caca La caca Bien Presiona Salto Ah, para pegarte A los A los hooks Ok, a los ganchos Ah Una Dos Tres Chaps You got it 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 No te sueltes No te sueltes ¿A dónde es? Maldito juego Pues hasta que se detenga la chingadera Ay, esto es lo peor Creo que es hasta arriba Wey Sí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ya Ya puedes tirarte Adrian Tírate Tírate Ahí está Ya vieron Ya se subió tantito Sí, el marcador de altura ya subió Ya llevamos 313 metros The car race Ah, tú manejas o yo manejo Tú manejas, supongo Ok, so Ok Está un poquito Suavecito Hay rampas Y se me hace que va a haber saltos Tu amigo el molino Salud Disculpen No Uy Ahí está Cuidado Ahí vamos Hay hoyos Hay hoyos Hay hoyos Hay race Slow and steady Ay, güey A ver Puta madre No mames Bien Pinche chaps What's going on? ¿Por qué? Están cayendo piedras Ah, bueno Siento que hay un hoyo después de alguno Sí, va a haber, sí O sea, va a haber uno donde tengas que brincar O sea, estoy seguro Y hasta ahorita te has estado ligero Así como Ah, sí Está bien Van dejando como abuelita Están sobreviviendo Sí Juego gonky también Es parte del encanto, supongo Listo Ah, bueno Ok ¿Eso es un checkpoint? ¿Pueden hacer algo con él? Pull No, es para la cadena Nada más Ah, ya Bueno, pues ya A ver, vamos a ver qué es esta mamada Vean cómo evoluciona esa mierda, güey Creo que si se agarran De la reja es más fácil Quizás Pero el pedo es que Es que se mueve muy errático Está muy cabrón, güey Creo que es nada más brincar, güey Y ajustar en el aire Sí, sí, sí Se está moviendo, sándale Se está moviendo brincas Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres A ver, chau Ok Espera, uno, dos, tres Ahí Uno, dos, tres Ajá Uno, dos, tres Sí, sí, sí Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno Ya, fuck it Cuidado, Láser Cuidado, Láser No mames Ok, ok A ver Ok A ver ¿Cómo está aquí la cosa? Plataforma que va girando Ah, ya, ok Ok, ok Te trepas, güey Te trepas a la que sigue Así como acá Y bueno ¿En el centro? ¿Así pero bien? ¿En el centro? ¿No puedes en el centro? Aguas porque hay picos ahí, eh Ah, sí En el centro Ah, ah, ah Súbeme Súbeme, súbeme, Adrián Súbeme, ya Estoy en eso, estoy en eso No es tan fácil como creía Cuidado Ah Ahí viene el láser Ah, no, 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 no Cuidado ahí, cuidado Ah, súbeme, Adrián, súbeme, Adrián Ya me caí, ya me caí Vengan en el centro, güey En el centro es más fácil Ahí está Sí, ahí está Ok Luego Aquí Espérense ahí al centro otra vez Ajá Bien Eh, cole Otra vez No, 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 no No, no, no era buena idea No No Bueno Ah Cuadro, cuadro, chaps Estoy presionado No Pásale, ya lo tienes You got this fam Ahí está, ahí está, ahí está Al centro No, 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 todavía no Aquí está el láser No, pero es que está peor Subirse después, güey Porque los va a llevar hacia el láser, güey Oh, corre hacia el otro lado Corre hacia el otro lado Corre hacia el otro lado Ahí está Se esperan ahora Ándele, peor No esperan, se esperan a la punta del otro Ah, sí Para allá Creo que sí, vamos igual Bien Ok Eh, brincos relativamente sencillos Siendo que se va a desmoronar No, no creo porque tiene vástagos abajo A ver, ok Una Dos Tres Una Dos Tres Pichichaps Una Dos Tres Tres Sí Una Dos Tres Una Dos Tres No creo que importe Es verdad Está grande Pichichaps Uy, güey No importa, no importa, güey No importa Ah Ok, aquí ya sí, ya importa Ok Una Dos Tres Una Dos Tres Ya, vamos, vamos Sálvame Ok Una Dos Tres Una Dos Tres No los quiero espantar Pero Ya vi, ya vi, ya vi Una Dos Tres A su izquierda Ok Acá hay otra, pelin Ah, mira Ah, ok Para allá arriba Para allá arriba Ok, es para acá Ok Even better Espera, a ver Ok, hay que pensar Hay que pensar Saltar ahí Ahí Y luego Tienen que ir como en diagonal Hacia la derecha Sí ¿Cómo? O sea, así Empiezan desde la izquierda Y cuando vayan en diagonal Saltamos a uno de los que vaya Van brincando en ligeras diagonal Hacia su derecha Brincan ahí Brincan ahí Brincan ahí Y luego hacia la derecha Hacia la derecha Hacia la derecha Y luego al final A la izquierda duro Hacia tierra firme Ok Ok, a ver Como tú digas Chaps Tú con tu cuenta Derecha Derecha Y Hacia la derecha Ok 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 En la próxima En la próxima Ok Una Dos Go No No No, Chaps No 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 Coche Quedado en el coche En el coche No creíste Chaps No 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 creíste No creíste Lo suficiente Chaps Bueno No No es todo tan perro O sea Pueden haber acabado hasta el inicio No Si, si, si Si estoy de acuerdo No creíste Chaps No creíste No creíste Una Una Dos Tres Tomás Va abundantísimo Sin el coche Esa parte está horrible Sí Ajá Nuestro amigo Cubo Cubo Se las peló el cubo No Pero es que puede ser Suerte de principiante Se las peló el cubo Yo digo Cuéntale Chaps Última Y listo Una Dos Tres Una Dos Tres Una Dos Tres Una Dos Dos Tres Una Dos We're out of here Estuvo Cuidado Gracias Picos De allá Por eso es el láser El láser activa trampas Es un sensor We're Ahí está Aquí Para acá Ahí está Ya llegaron Aquí básicamente fue Confía en tus instintos Y al otro lado Sí llegamos Corriendo Ok Una Dos Tres 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 No Uy wey Ya Vamos Ahí está Perro Que mané Que mané Una Dos Tres Una Dos Tres Una Dos Tres Uno Dos Dos Tres Es el trampolín El trampolín Ok Es aquí Luego Una Dos Tres El nuevo checkpoint Si la O sea La 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 estrategia Listo agua Listo agua La estrategia estaba sólida Así que creo que no hay mucho que cambiarle Es una cosa de ejecución Tiene que ser rápido chaps Creo que tú te esperaste un poquito No sé si te esperaste a propósito O tu persona Persona No sé si fue así Pero yo lo que estoy viendo es que igual es saltar por ejemplo Saltar en la primera Esperar Esperar un poquito a la segunda Y luego luego a la tercera No es más fácil el otro porque te da tiempo de que se alinee bien la última Ok Ok entonces primero derecha y luego hard left O sea primero subimos a la primera y nos vamos hacia la derecha Saltamos a la derecha Ajá Para llegar en medio Y de ahí salta a la izquierda Ok 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 Entonces brinco, brinco, brinco Ok Tú me dices Sí Ya en la que sigue después de este Y vamos Brinco Brinco Acá No creo que no entendimos bien la Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien ¿Qué es esto? Supongo que se puede desaparecer Espera, espera, espera Sí ¿No escuchan algo? Ponte los audífonos, Adrian Ponte uno nada más, el izquierdo ¿Nos escuchas todavía? Sí Ok Pues vamos Ah, no No, 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 no Ok 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 Vamos Ya Fast You gotta go Sat 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 I'm doing my stupid character Sat, sat Sat Tap 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 Llego chaps Ya Llego adriente a mí Ya me quito esta madre No, no, no No nos quedó mucho tiempo de sobra, eh No Yo creo que aquí hay que ir corriendo Corriendo No, yo creo que Igual son saltos uno, dos, tres A ver Uno Dos Tres Eh, mira Dale ve Uno Dos Tres Uno Dos Tres Ahí está Pensé que estábamos más lejos Nada, no Elevador Elevador Cuidado Una Dos Tres Van a pasar luego, luego, sí Justo eso Sí, es lo que me temía, así como eso Y ya, adiós Güey The Whispering Bolt La bóveda de los uzurs De los uzurs Creo que es un buen momento Antes de seguir Está bien, pues podemos terminar ya el episodio número dos de los goros juegan Chain Together Continuamos en el que sigue Y ya, 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 Gracias por ver el video.